Llegó el momento de recibir a otro que está estrenando escenografía. Aún no había pisado los estudios nuevos de Ponerte Cómodo. Y por eso este aplauso para recibir al cra del Mago Matías. ¡Estoy emocionado! ¡Me aplaudo yo! ¡Me aplaudo yo! ¡Estoy emocionado! ¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Magu! 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 ¡Acá estoy! ¡Acá! ¡Mirá! ¡Ahí va! ¡Este soy yo! ¡Este soy yo! Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están en casa? ¿Y acá en el estudio? Notable. Bueno, ahora es notable. Un placer estar acá en el nuevo estudio de Ponerte Cómodo. Ponerte Cómodo 2.0 sería. Sí. ¿3.4? ¿Qué sería? Sí, sí. O versión alfa. 5.0. 5.0. Ahí me corrige Colo, nuestro productor. Bueno, ¿cómo están en la tarde de hoy? Bien. Bastante impecable. Me gusta el entusiasmo con lo que lo enuncian. Es perfecto. Bueno, ¿quieren ver algo de magia? A mí me encantaría. Grande, Freddy. Yo te estoy esperando. Bueno, queremos. La gente está desesperada en su casa. No puede venir todos los días, Mati. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Agendamos un ratito. ¿Cómo no? Yo también los extraño, Freddy. Esto es importantísimo. Antes que nada, antes de comenzar, les voy a hacer una pregunta. Ustedes, por ejemplo, en casa. Y acá ustedes, Leo, Freddy y Dieguito. Ustedes, por ejemplo, ¿son fanáticos de usar el celular? No, nada que ver. Quisieramos no hacerlo, pero ya hacemos. Tienes dos ahí, Freddy. Bueno, escuchá. Pero, Freddy, ¿sos un tipo fanático de las aplicaciones? Por ejemplo, ¿estás todo el tiempo pendiente de las últimas aplicaciones y te las bajás? Sí. Yo soy un poco básico. Me cuesta un poco. Y ya veo que tenés el Nokia 1100 ahí. Sí, pero intento. El ladrillo. Perfecto. Muy bien. Yo no aplico tanto. Dieguito, ¿no? No aplico tanto. No aplico. Pero porque mi celular no estaría bancando. No banca la... Me gusta la tecnología. Te gusta, te gusta. Leonor, ¿vos sos una persona que baje las aplicaciones? No, no entiendo nada. Dependo totalmente de otras personas que me ayudan. Bien, perfecto. Y para eso estamos nosotros, Leonor Esbarca. Perfecto. Bueno, les voy a contar una confianza. A mí me gustan mucho los celulares y las aplicaciones. Y hay una aplicación que me ha dado mucho resultado, la calculadora. Y además... Gracias, Gishe. Gracias. Y además tengo otra, por ejemplo... Es bueno. Es buena, ¿te gustó? Te gustó, gracias, Freddy. Tengo otra que es como si fuera un genio, porque responde todo lo que vos le preguntás. Capaz, ¿la conocen? Es una señora. Sí, señora. ¿Cómo se llama Freddy? Siri. Siri, exacto. ¿Te gusta Siri? Pero para, para, para. Siri es la señorita que trabaja para la manzanita. Exacto. Los que tenemos... Para el sistema IOS. Los que tenemos otra marca, dejas apretado y no tiene nombre. No todavía, pero hay otras aplicaciones que la emulan, que la tratan de copiar. Pero bueno, Siri fue como la primera. Y entonces está muy bueno porque le hacés un montón de preguntas y realmente es muy útil. Te responde lo que vos estás necesitando. Pero además circulan por internet un montón de preguntas muy graciosas en las que Siri se descansa en el sofá y te responde de forma graciosa. Mirá, capaz que tenemos alguna placa ahí para ver. Atención, mirá. Esta, por ejemplo, que dice... Observa... Hola, Siri. ¿Qué haces? Observo cómo la popularidad de los fenómenos sociales en internet es directamente proporcional a su simplicidad. Mirá la complejidad con la que te responde Siri cuando le preguntás qué haces. O sea que Siri, nivel terciario por lo menos. Tremendo, tremendo. Siguiente placa, por ejemplo. A ver, ¿qué tenemos ahí? Otra pregunta. Siri, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Le podés preguntar. Si lo supiera, te lo diría. Para que pudiéramos ir a la playa y comer helado por última vez. Mirá la dulzura con la que te trata Siri Manojoso. Siguiente placa. A ver, esto lo pueden hacer ustedes en su celular. ¿Cuál es el significado de la vida? Le preguntamos a Siri y te responde. Nada que Nietzsche no pueda enseñarte. Está bueno, ¿no? Bien, 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 bien. Bien, Siri. A ver, tenemos creo que la última. No, tenemos una más. Por ejemplo, le preguntás matemáticamente. Hola, Siri, ¿cuánto es cero dividido cero? Y te dice, imagínate que tenés cero galletas y las repartís entre cero amigos. ¿Cuántas galletas le tocan a cada amigo? No tiene sentido, ¿lo ves? Así que el monstruo de las galletas estará triste porque no tiene galletas y tú estás triste porque no tienes amigos. Pero esto es real. Yo no lo inventé. Si ustedes lo preguntan a Siri, les responde esto mismo porque está predeterminado. Siguiente, creo que es la última. Por ejemplo, le preguntás, mirá, lo que vos decías, Diego. Hola, Siri, ¿cuál es el mejor móvil con Android? Que es la competencia. Y te responde, es una broma, ¿no? Excelente. O sea, tiene como una picardía interesante. Entonces yo hoy voy a jugar con Siri. Vamos a hacer un juego mágico con Siri. Mati, dos más y está para escribir para Carnaval. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sale el cuplé. El cuplé de Siri debe estar en camino ya por alguna morga. Si le pedís que cante, te recita la cucaracha. La cucaracha. Ah, ese lo tenía, Freddy. Yo también lo vi, ¿eh? O sea que también estuviste indagando con Siri. Tengo una hija. Tenés una hija. Bueno, muy bien, muy bien. Así que todos los niños que están ahí lo pueden buscar. Escucha, hoy vamos a hacer algo con Siri. Pero antes, necesito la participación de alguno de ustedes tres. Pero no los que están ahí en casa. De ustedes tres. Los que están acá en el escritorio. Entonces, pida, Mago, pida, pida. ¿Quién quiere ayudarme? Pará, porque el juego es muy cómodo ahí en el escritorio nuevo de esta escenografía. ¿Quién quiere que vaya? No, no, capaz que te puedo pedir, para no molestarte, algo que te represente. Por ejemplo, Dieguito, ¿te puedo pedir prestado tu zapato? ¿Un zapato? Un zapato, un zapato. Pará, porque déjame chequear. No, pará, me voy a parar, señor director. Déjame chequear, porque él siempre tiene medias de... No, me muero que son silvano. Déjame ver. No, sólo... Pará, 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 atento, atento con lo que va a ver abajo. Ahí se viene. ¿Qué tiene? También los zapatos, ¿eh? No son de otra persona. Son tierras. Son de un vecino, no pasa nada. Se los va a sacar, ¿eh? Esto, eh... Atención, pará, ¿cuál va a ser, Dieguito? Estoy estrenando, derecho o izquierdo. Derecho o izquierdo, que vos quieras. El que tenga las medias sanas, por favor. No, los dos tienen medias sanas. Bueno, entonces cualquiera, vale, tirame uno para acá. Atención, no va a participar Diego Wainerup, sino que va a participar, algo que lo representa en este caso, su zapato. Bota nueva. Tirá para acá. Vamos a ponerle ritmo, tirá para acá. A mis amigos de Freeway que me dieron bota nueva. Dale, tirá para acá. Gracias a Laura y a todos los de Freeway. Perfecto. Para la bota, doblémela que es de hoy. Sí, dale, perfecto. Ahí va. Ay, la pelota, querido. Muy bien. Esto es importante. Tenemos la bota o el zapato de Diego Wainerup. Y les voy a contar una cosa. Una persona se puede enterar de mucha información de otra persona a través de su calzado. Por ejemplo, a través del tamaño del calzado, a través del color. Es nueva. Y a través del aroma. En este caso, del olor, Dieguito. Entonces, vamos a volver acá con Siri, que yo tengo por acá mi celular. ¿Dónde estará mi celular? Acá está. Espera, vamos a ponerlo en silencio para que no suene al aire. Entonces, vamos a jugar con Siri. Así que, escuchen esto. ¿Qué vas a hacer? Hola, Siri. ¿Me podés contar una broma divertida? ¿Divertida? Hola, Matías. ¿Sabes por qué los smartphones son mejores que los magos? ¿Por qué? Porque no escondemos nada en las mangas. Ja, ja. Es muy gracioso. Sí, sí. Muy gracioso, Siri. Pero te pido si me podés contar alguna broma divertida. Ahí va. No, bomba divertida no. Broma divertida, Siri. Broma divertida. Buscando en internet, roma distendida. Ok. No, roma distendida no. Broma divertida. Como un chiste gracioso. ¿Puede ser? Chiste gracioso. Buscando en internet, triste gracioso. Ok. Perfecto. Para escuchar, ayer me contaste un chiste con un zapato. ¿Puede ser el chiste del zapato el de ayer? Siri. Entendido, Maguito. Me lo hubieras dicho desde el principio. Buscando en internet broma divertida. Está buscando en internet. Tenía atención. Ok. Hay cinco resultados para tu búsqueda. Cinco resultados. Para broma divertida con humo. Con humo. Oprima uno. Oprima uno. Para broma divertida con amigos. Con amigos. Oprima dos. Dos. Para broma divertida en italiano. Oprima algún número romano. Ok. Para broma divertida en el baño. Oprima tres coma catorce dieciséis dos veces. Es decir, Siri. Gracias Siri, muy amable. Para broma divertida con zapato. Con zapato. Oprima cuatro. Esta, esta. Has elegido broma divertida con zapato. Una broma que te hará pasar un buen rato. Para comenzar, lo primero es pedirle prestado el zapato a una persona indecente. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Perdón. Una persona inocente. Una persona inocente. Disculpadito. Ya lo has hecho, Matías. Sí, ya le pedí el zapato de guito. Bien. También vas a necesitar un pequeño vaso de plástico. Uy, mira, un vasito de plástico. La persona inocente no debe saber de la existencia del pequeño vaso, ya que ese es el secreto de la broma. Toma el vaso y debes esconderlo en la mano derecha, intentando que no se vea. Esta acción se llama empalmar. Ok, empalmar. Recuerda siempre dejar tu mano en una posición natural que no genere sospechas. Ahora, cuando la persona inocente no esté mirando, debes poner el vaso secretamente dentro del zapato. El vaso dentro del zapato. Esta acción se llama poner el vaso secretamente dentro del zapato. Ahí queda. Ok. Para mejorar la técnica es bueno generar alguna distracción disimuladamente. ¡Miren! ¡Tabaré Vázquez vino al estudio! ¡Tabaré! 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 La acción se secreta una y otra vez hasta que ya lo tengas dominado completamente. Poner, sacar el vaso. Poner, sacar. Ahora toma el zapato en la mano izquierda. Deje en la mano izquierda. Perdón, ¿eh? Por esto es que nos dicen teléfonos inteligentes. Gracias, Siri. Muy amable. Genial. ¡Ja, ja! Toma la botella de bebida que estés usando. Botella de bebida. Comentale a la inocente persona que vas a mostrarle un fantástico efecto de magia. ¡Dieguito, te voy a mostrar un fantástico efecto de magia! No me causa mucho. Ahora, echa un poco de bebida dentro del zapato. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no! Lo dice Siri. ¡No, no, 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 no! Echa hasta la última gota de bebida y cuando termines de infelizmente, ¡charán! ¡Charán! Ahora, fíjate atentamente en la expresión que tiene la persona en su cara. ¿Acaso se ve enojado? Un poquito, sí. ¿Enojado, no? Entonces lo estás haciendo muy bien. Vamos bien. Estoy preocupado. Disfruta de este momento de comedia tan gracioso y divertido para vos. ¡Qué momento de comedia! Lo que la inocente persona no sabe todavía es que jamás echaste realmente la bebida dentro de su zapato. No. Sí, sí. En realidad has echado la bebida dentro del vaso que antes pusiste secretamente dentro del zapato. ¡No! Ok. ¿Recuerdas la acción de empalmar? ¡No, no, no! Sí, la recuerdo bien. ¿Qué sabes replantearte tu profesión como mago? Gracias, Siri. ¿Deseas que busque en internet los avisos de vacantes de trabajo? No, gracias, Siri. Muy amable. Ahora es el momento del efecto de magia. Miren esto. Realiza un gesto mágico. ¡Wow! Saca afuera el vaso lleno de bebida y agradece a su dueño por haber sido tan amable e inocente de prestarte su zapato. ¡Tarán! ¡Excelente! ¡Qué julepe, querido, eh! ¡Qué julepe te pegaste, Dieguito Guayro! ¡Ahí vas, eh! ¡Va para ahí! Se me llenó el zapato de papelito. De papelito, sí. Por no decir otra cosa, ¿eh? ¡Perfecto! Muy bien. Te gustó, gracias. Lo pueden parar, lo pueden buscar en casa. Si están con tiempo libre, buscan las respuestas de Siri y son muy divertidas. Lo pueden hacer, ¿eh? Mati, excelente. Bueno, gracias. Gracias por prestarme tu zapato. La próxima vez los hago participar a los tres acá, conmigo. Dale, con el zapato mío vas a precisar dos o tres libros. Sí, capaz que en vez de un vaso... Un vaso más grande. Mati, si tengo una fiesta y quiero contratarte o algo, ¿por dónde te busco? www.mago.uy en internet, pueden buscarme ahí, o arroba mago.uy en Instagram, me pueden seguir y ahí están al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias, Mati. Gracias a ustedes. Ya se viene en instantes Móvil en Vivo con Fernando Tetes. Además, tenemos de todo, hay música en Vivo. Sí, tenemos a Lucía Ferreira, Santi Coutinella. Así que algún mensaje y nos vamos a la pausa, Freddy. Exactamente. Los felicito por el programa. Aquí, esperando los virales, nos mandó antes de los virales, capaz que se defraudó de repente. Ah, este era buenísimo. Luis Desallago, un abrazo grande para él. Enseguida volvemos. No busco.